hoy vamos a probar ahora lo que es de la marca freud este lavavajillas marca blanca súper concentrado primera vez que lo usamos nos dice que tiene ph neutro he pagado menos de un euro con 50 por él y como veis es un litro y está fabricado en la empresa Dicyclean, Dicyclean Sociedad Anónima, marca muy conocida de productos de limpieza, disuelto sobre agua o como veis directamente aplicar sobre estropajo y si alguno lo habéis probado pues podéis decir qué tal os va yo ya os diré cuando le termine si me ha gustado cuando terminemos todo el producto que pases un buen día y hasta la próxima